Y ya estamos junto a Leo Madelón, que amablemente nos recibe. Leo, se acabó la espera. Primero saludarte, darte la bienvenida. Se acabó la espera. Larga, ¿no? Esta vez larga, más allá de poder aprovechar para preparar todo. Sí, larga. Buenas noches a todos también en el piso. Y sí, larga. Los que estamos en el fútbol, los jugadores, entrenadores, mismo la gente, yo creo que necesita más continuidad, ¿no? Y bueno, se hizo muy largo con Copa América. Algunos quedaron eliminados antes, otros después. Pero bueno, se va reacomodando, se va ordenando todo y mañana listos para largar. ¿Qué significa arrancar esta competencia frente al último campeón? Un equipo de Racing que se ha reforzado muy bien porque venimos repitiendo, mejoró, si se quiere, lo que tenía, más allá de alguna salida y tener que jugar en la cancha de Racing, donde ellos obviamente se hacen muy fuerte de local, pero unión con todas las ganas de un nuevo desafío. Sí, muy contentos nosotros. Nos gusta debutar así con el campeón. Están todas las expectativas puestas en este partido. Mañana yo creo que va a ser un día frío, obviamente, puede haber lloviznas, pero iniciar un torneo tan importante como es el de Superliga y que nos toque contra el campeón, contra un equipo del Chacho, que juega bien, que es muy intenso, es un equipo insistente, no se entrega, está atento todo el partido. Es muy lindo, a nosotros también nos gusta. Obviamente que al desarmarse tanto el equipo, seguramente nos va a llevar un tiempo a acomodar otra vez ese equipo de los dos años exitoso. Así que tranquilo, con mucha confianza, con mucho trabajo el plantel, buena gente, se movió bien la dirigencia, pudimos traer jugadores, algunos no están habilitados todavía o con lesiones, pero muy, muy contentos de estar otra vez en el ruedo. Me anticipaste la siguiente pregunta, porque del 2017 al 2018, salía de memoria, del 2018 al 2019 también, alguna baja en el arranque de este año, pero nombrar a Madelon era nombrar a Unión y rápidamente nombrabas 11, 12, yo creo que en algún momento con 15 jugadores te arreglabas porque básicamente tuviste la suerte de que nadie se lesione, de que el equipo esté bien y eso sirvió sobre todo para las dos conquistas de clasificación históricas para Unión a Copas Internacionales. Sí, claro, obviamente hay mucho trabajo de profes, de asistentes nuestros, míos, digamos yo, tenemos un cuerpo técnico muy lindo, muy preparado, trabaja bien, así que hay que darle la derecha a ellos también, colaboran permanentemente y sirvió para que potenciara a todos los jugadores que fueron viniendo. Esos dos años se armaba de memoria el equipo, para al menos nueve jugadores fueron durante dos años consecutivos sin lesiones, pero hay que saber reinventar todo, la palabra reinventar hoy está muy de moda, pero está bien, yo sabía que había jugadores que querían irse y otros que los iban a venir a buscar. Y bueno, decidimos por la continuidad, hay un grupo que tiene una carga de trabajo encima muy importante, vino gente con un perfil como nos gusta nosotros, un perfil bajo que a lo largo del año se produce en alto, entonces estamos muy, muy satisfechos. Sinceramente, físicamente creo que estamos bien y obviamente Racing es un equipo muy difícil, con todas las figuras que vos dijiste, pero bueno, venimos a trabajar el partido y para llevarnos algo importante de Avellaneda. Chicos, se acabó la espera, ahora es el arranque, los dejo en contacto con Leo Madelon. ¿Qué tal Leo? Buenas tardes, te saludamos aquí todos desde los estudios de TNT Sports y de CNN Radio. Leo, ¿qué fue lo que te convenció para continuar en Unión cuando se sabía que, por ejemplo, Huracán te buscaba, que tuvo serias intenciones de poder contratarte para el Club de Parque de los Patricios? Se dilató quizás un poco tu respuesta, pero terminaste convencido de seguir allí en Unión. ¿Qué fue lo que te hizo definirte por esto? No, yo con Unión tengo, venimos de cinco años y medio juntos, salvo un pequeño bache donde voy a Belgrano. Hay un proceso muy importante, más allá también lo de la parte del jugador. Entonces, como fue el bache tan importante, había una finalización de contrato, uno se abre a ofertas, había una linda oferta para ir al exterior también, pero bueno, Unión hizo lo suyo, ofreció un contrato importante y se dio. Yo, imaginate que mi relación con San Lorenzo era muy difícil, ¿no? No incorporarse uno a Huracán, que es un club importante, yo agradezco que hablaron y no voy a esconder nada, trataron de hablar, pero no se llegó más que eso, no se habló de equipo, nada, simplemente yo pensé dos o tres días y dije, no, 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 no lo dejamos, no se puede. Cuando a veces uno puede evitarlo, hay que evitarlo y nada más. Si fuera por un tema de necesidad, a lo mejor vos decís, bueno, pero si no, no. Entonces, entendí que todavía hay cosas en unión para sacar, hay mucho trabajo encima con jugadores de inferiores que vinimos, vamos a proyectar también este año, y la comodidad de vivir bien también, la ciudad, uno está tranquilo, te cuidan, es importante hoy en este ambiente, en la agresividad que viene en el día a día y en el partido a partido, uno se siente protegido, cuidado, entonces esos valores hay que utilizarlos. Y yo, la verdad, el cuerpo técnico, estamos todos muy, muy conformes, así que bueno, vamos para adelante con unión y estamos bien, la verdad estamos muy bien. Moyano, Bonifacio, Carabajal, Yalil Elías, Milo y ayer se cerró lo de Bou. ¿Estás conforme? ¿Cerrás ahí la fabriquita, el comercio de futbolistas, lo cerrás ahí? ¿Estás bien con eso? Estamos bien, sí, yo creo que estamos bien, por ahí estaba la oportunidad de algún volante más, porque los nombres que me dijiste son los que se fueron prácticamente, entonces lugar por lugar los compensamos, y en la zona de volantes es donde más frágiles quedamos, porque ahí estamos muy justos, se nos fueron muchos goles del medio, entre Mauro Pitón, entre Zavala, Fragapane, nosotros perdimos 16, 17 goles en el año de volantes, entonces estamos buscando posiblemente alguna oportunidad de algún volante, pero en lo general estamos satisfechos, muy bien. Leo, recién abriste vos la puerta, que estuviste dos, tres días, digamos que Huracán te buscó, ¿cómo es en la vida de un entrenador tan emparentado con San Lorenzo? ¿Cómo es tu familia? ¿Y cómo viviste esa secuencia? Porque periodísticamente la farma del ONU Huracán duró más tiempo de lo que vos lo desestimaste. Sí, sí, correcto. Yo, no, no, en un momento transcurrían cosas y veía todo lo que se hablaba, ¿no? Y no había nada de realidad, porque Alejandro Nadur siempre me saludaba en los vestuarios y tenía unas chanzas, me decía, algún día vas a ser un técnico nuestro, y hablo con Mariano Juan, que también estuvimos charlando, pero enseguida dije que no, directamente no, no se habló tampoco tanto ni de números ni de refuerzos, nada, automáticamente yo lo dejé dos días, pensé, pero cuando pensás un poquito, viste que te agarra un toque de lucidez y decís, no, ya está, olvidate. Yo vivo en un barrio de familia, todo, de San Lorenzo, me dije, ¿cómo voy a vivir? ¿Por qué me voy a meter en el barro? Si vengo bien en la ruta, ¿por qué me voy a tirar al barro? Entonces, no, pero le agradezco mucho que un club importante se haya interiorizado y que haya mostrado interés por nosotros, también habla bien del cuerpo técnico nuestro. Leo, te diste el gusto de dirigir a los equipos donde jugaste, el caso de San Lorenzo, de Unión, bueno, tres veces, de Rosario Central, lo dirigiste en dos oportunidades, y después en tantos clubes que no vamos a mencionar, porque vamos a estar toda la noche. ¿Tenés algún pendiente? ¿Te quedó en el tintero algo? Todavía la carrera es larga, ¿no? Pero decir, ¿te hubiese gustado dirigir a uno de los cuatro grandes, además de San Lorenzo de Almagro? Mirá, yo creo que uno nunca puede decir dónde voy a estar, no sabés dónde vas a parar, porque Unión es un buen escenario para mostrarte, y nosotros tuvimos ofertas lindas últimamente, estando mismo dentro de Unión. Yo creo que deuda pendiente, a ver, si vos te decís donde no te fue bien, querés que algo te vaya bien, o un club grande, sí, pero eso está abierto siempre. Nosotros pensamos en grandes, yo cambié, a ver si entienden, yo cambié, cambié también parte del pensamiento en el cuerpo técnico, cambié los puntos de vista, que digamos el paradigma es el punto de vista de ver las cosas, tomar más audacia, exigir más, buscar objetivos más importantes. Entonces, los clubes van viendo todas esas cosas. Yo no me quedo con lo que me tocó. No se olviden que a mí me toca etapas difíciles donde teníamos que pelear el descenso con los equipos, ¿te acordás? Que también era Caruso, bueno, Omar de Felipe, un montón de entrenadores que íbamos a apagar el fuego. Entonces, a veces se hacía muy difícil. Entonces, no jugabas como a vos te gustaba, sino como tenías que jugar en ese momento o sumar los puntos como sea, digamos, no como a vos te gusta. Bueno, eso cambió. Yo ya he cambiado, apuntamos para otro lado, más arriba, así que vendrá. El día de mañana vendrá, el otro día me preguntaron San Lorenzo, y San Lorenzo hoy quedó la imagen de que por ahí no nos fue bien, pero viste cómo es el fútbol dinámico. Uno cuando trabaja bien, cuando caminó bien en la vida, las puertas están todas abiertas. Eso es para mí el capital máximo que nosotros tenemos. Quiero preguntarte por lo siguiente, porque la verdad que en horas o en días de tanto profesionalismo y en tanto de siempre hablar de crecer y de lo mejor para uno y hasta a veces fijarse mucho más en lo económico, vos has mostrado o nos estás mostrando que todavía te importan otros valores y que has desechado lo que podía llegar a ser una oferta que a vos te permitía crecer o te permitía probar en otro club y en otro lugar la continuidad de tu carrera como entrenador. ¿Qué pensás de aquellos que quizás no le dan tanta trascendencia a estas cuestiones y que un día están en un equipo, otro día están en otro y que apuntan más a ese lado profesional que muchas veces sirve como excusa como para justificar alguna decisión antipática ante la gente? Yo los respeto, respeto a todos los pensamientos porque nadie tiene la verdad, nadie es dueño de una verdad. Yo estoy... A mí cuando estaba, me acuerdo, central, voy a gimnasia que veníamos con buenos resultados, después de gimnasia salieron chances para ir, por ejemplo, a países de oriente, ¿qué prevalece? La parte económica y te olvidás de todo. Y yo opté por no ir porque tenía hijos en adolescencia, la figura paterna era importante, podía pasar que fuera y abandonara todo eso y vendría con mucho dinero y resulta que después no puedo comprar cosas que el dinero no las compra. A mí me gustan mucho los valores de familia, los códigos famosos de vida. Entonces dije, algún día vendrán. Y hoy estoy preparado para salir, por ejemplo, porque ya en mi casa cuando llego ya molesto, los chicos están grandes, ya no son chicos, entonces le movés toda la estantería. Hoy me decís, ¿cuándo te vas a ir afuera? Te dicen, ¿me entendés? Otra vez acá te dicen. Pero yo respeto... Otra vez acá. Pero también respeto... A mí me gusta cumplir los contratos, qué lindo sería que también todas las partes hagan lo mismo, ¿viste? Porque si no, yo me comprometo con Unión, hablo 10 minutos todos los días con los dirigentes, con los jugadores y que vamos a mejorar. Y la gente toma tus palabras. Y después al mes te vas porque te salió algo mejor. Entonces me parece que a veces hay que pensar las cosas antes. Antes de cuando uno toma la decisión de continuar en un club, ¿no? Así que... Pero esos son puntos de vista. Hoy va todo más dinámico. Hoy está la posibilidad de que por ahí estás en medio de un torneo. Y yo hablaba con los dirigentes. Y digo, ¿y cuándo van a comprar un entrenador? ¿Viste? No está mala esa. Porque vienen en el medio del torneo y vos tenés una figura y hay una cláusula de rescisión y se tiene que ir... Entonces nosotros también vamos a tener que empezar a ver... No están lejos, ¿eh? ...todos esos detalles, ¿no? No están lejos. Pero bueno, pero sería oficial. Sería lindo que sea oficial. ¿Cuánto valdría el pase de Maderoa? Dejas. Ah, no, no. No lo sé. No, no lo sé. No, yo estoy bien. Estoy con Cristian. Bueno, no. Definitivo. Sí, no. Definitivo. Pero bien. Estoy disfrutando. Estoy disfrutando la profesión. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Leo, está por arrancar una Superliga. Qué raro, porque es un torneo largo, pero al mismo tiempo son 23 fechas, nada más. También se han cambiado los descensos. Unión, como vos bien contaste, lo ha llevado a clasificarse a Copa Sudamericana. Están pensando en la tabla de arriba y no en la de abajo. Pero también es verdad que ha sufrido una gran renovación. Puntualmente, ¿qué se ponen como objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Unión en esta Superliga? El objetivo es mejorar la campaña anterior. Nosotros veníamos de novenos, después octavos. Bueno, buscaremos de séptimo para arriba. Lo que pasa es que, bueno, hay un recambio importante que necesitará de la madurez del equipo en el andar del torneo. Nosotros vamos a tener que tener mucha paciencia, nuestra gente, nuestros dirigentes. Pero el objetivo para nuestros clubes, yo no puedo decir que vamos a salir campeón. Es un sueño que tiene todo hincha de Unión. Sí que lo vamos a intentar. Pero nosotros tenemos que, ya estando en el grupo de arriba, para Unión, Defensa, Atlético, esos equipos que nos posicionamos bien en el último tiempo, es importante. Ahora hay que sostenerlo. Es muy difícil, hay muchos descensos. Venimos de 4 o 5 años consecutivos sumando bien. Entonces, sostener eso. Eso es importante para la institución porque la institución hoy se acomodó bastante con sus ventas de jugadores, en la parte de estructura, en los números de la institución. Así que, es despacito. Nosotros, a paso firme, no podemos decir en la décima fecha que queremos estar entre los 3 primeros. Porque mañana nos agarra Racing el campeón y es difícil en cancha de Racing. Sí, obviamente, lo vamos a intentar ganar también. Y después viene Defensa. En Fisture nos metieron primero y segundo ahí. Pero vos nombraste equipos que se clasifican a Copa Libertadores. Quizá ese saltito o... Ese es el salto. Sí, sí. Ese sería un gran salto. También entrar en un torneo siempre es bueno, ¿no? En un torneo internacional es bueno. Al club lo muestra ya en América. Se cotiza todo más. Es muy bueno. Si podés dar ese salto para arriba. Lo que yo vi es que los grandes hoy están todos bien armados. San Lorenzo se armó bien. Entonces, está Vélez bien, Estudiantes bien. Hay equipos que están bien. Y después los que tenemos que venir ahí atrás y sorprender. Y te aprovecho porque uno de los apellidos que se nombran en Boca como en estos tantos refuerzos y la búsqueda que Boca tiene una billetera bastante grande para buscar es un jugador que vos conocés bien y que vos lo has aprovechado, que es Soldano. ¿Qué podés contarnos de él? Y si vos lo ves con características como para llegar y ponerse la camiseta de Boca. Sí, sí. Si vos lo buscás como el representante, el reemplazante natural rápido de Benedetto él va a necesitar un pedido rápido de adaptación o una adaptación a Boca porque él jugó toda la seguidilla de partidos en Unión y ahora estaba en una etapa linda en el Olimpíaco, que es un club grande de Grecia, pero le estaba costando jugar. Es un club jugador muy inteligente, alguien de la institución nos preguntaron a nosotros, a mis colaboradores, datos de él, así que es un chico de una inteligencia tremenda. Se puede incorporar y ganarse un lugar. Ahora, si vos me decís, es el reemplazante, la figura excluyente de Boca, y no, él tiene que venir y ponerse bien rápido, que lo va a hacer y juega. Tiene una inteligencia muy buena, cabecea bien, es un chico versátil que entiende las estrategias, es generoso, es inteligente en la vida, no dentro de la cancha, afuera también. Tiene todos los requisitos. Después, bueno, tiene que elegir el entrenador. Leo, ¿cómo tomaste la modificación en los descensos? ¿Cuatro, dos? Tres hasta ahora, no sabemos si de hoy a mañana puede cambiar de nuevo, pero hasta ahora son tres. ¿Cómo lo recibieron? Es difícil, es difícil. Y nosotros somos damnificados, digamos, de esto porque... Totalmente. Pero hay que ser muy respetuosos. Mirá, yo te voy a hablar ahora, voy a pensar en voz alta. Vale. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. No te olvides que también puedo estar en un club que hoy está en esa condición. Y entonces, viste, cuando vos hablas y después decís, mirá las palabras que dije y ahora las estoy sufriendo. Entonces no nos corresponde a nosotros opinar de este tema. Había una decisión, se cambia o se cambiará o sigue con la misma. Pero no te olvides que yo puedo estar en esos equipos también del otro lado. Hoy estoy cómodo, pero puedo estar en la otra. Pero ¿por qué, Leo, decís que ustedes fueron perjudicados? O sea, también sacás una conclusión. En el actual lugar en el que vos ocupás. Tenés uno menos para la zona de riesgo. Claro. Sí, tenés uno menos. Bueno, pero estuviste sumando durante dos o tres años muy bien. Y si fueras... No digo damnificado, pero si hay un reglamento... Y si hubiera sido técnico de Belgrano, de San Martín de Tucumán, de San Martín de San Juan o de... Tigre. O de Tigre, ¿qué pensarías? Y bueno, ahí voy. Y ahí voy. Te das cuenta que no te tengo que hablar tanto porque el día de mañana puedo estar en los equipos que están abajo hoy. Complicado, central, gimnasia, algunos de esos equipos que están complicados. Y el punto de vista sería otro, ¿me entendés? Entonces, es una decisión que la tiene que tomar la gente que conduce. Nosotros dirigimos equipos de fútbol y están los que ponen los reglamentos, los que transmiten, los que comentan, que son ustedes. Y cada uno de su lugar me parece que es lo mejor. Que son buenos. Pero cada uno de su lugar que dé lo mejor. ¿Y crees que esta situación va a ser un campeonato diferente? Esto de Central, Newbel, Lanús, Banfield, Estudiantes, Gimnasia, no acostumbrados a estar en esa situación y que sean tantos los que van a estar en búsqueda de puntos medio desesperadamente. Y va a ser muy bravo, muy con un torneo muy competitivo, ¿viste? Es la realidad, no es que lo digo yo. Va a ser muy difícil, el punto va a valer oro. Cada punto, a lo mejor, qué sé yo, un equipo que esté muy comprometido, vos decís, ¿cómo puede ser que se aferre a jugar de visitante y llevarse un punto? Y bueno, porque por ahí lo valora si los consigue en su lugar, en su localía. A mí me tocó pelear abajo y es difícil, cada punto vale oro. Y bueno, hace por ahí perder calidad de juego, pero a veces arriesgar demasiado y quedarse sin nada, optan por sumar algo y por ahí se llevan todo. Pero va a ser un torneo, nos sacaron muchas figuras. El libro de pases también fue un libro de pases de jugadores que no venían jugando y nos peleábamos por jugadores que no venían jugando. Entonces nos preguntamos, ¿y pero el fútbol argentino? El fútbol argentino nos arreglamos nosotros con las cosas que van quedando y lo que se trabaja abajo. No te olvides que se llevan jugadores, Racing campeón, le sacan dos o tres jugadores, River, Boca. La central del Chacho, me acuerdo, yo siempre lo pongo como ejemplo, en un torneo fantástico al otro partido le sacaron a Servi, a Montoya, no recuerdo quién más, Neri, Domínguez. Entonces es difícil reemplazar. No es que se juega mal en la Argentina y no hay capacidades, sino que el tema de que el éxodo de jugadores hace que uno recurra rápido a lo que mejor tienen inferiores, a protegerse con la táctica y buscar en el mercado rápido, moverse rápido en el mercado. Esa es la realidad. Pero el fútbol argentino es difícil, está visto que a los que vienen les cuesta incorporarse, no es para nada fácil. El fútbol sudamericano está muy bien. Leo, recién hablabas de los objetivos deportivos de Unión para la próxima temporada y yo te pregunto por los objetivos futbolísticos que tiene tu mensaje con este nuevo equipo, porque como mínimo tenés un mediocampo totalmente diferente. ¿Qué cositas nuevas está buscando y va a tener esta Unión? Grueso, te voy a hablar, porque si no Chacho está escuchando y va grueso. Toma nota. Tratar de mantenernos en lo mismo, con un buen perfil, o sea, entre todos, nosotros pusimos superioridad numérica en las paredes, entre todos, juntos, adentro de la cancha, trabajando con un verdadero equipo, podemos emparejar y superar a los rivales. Si nosotros nos abrimos y quedamos largos, expuestos, en los mano a mano, por ahí perdés y perdés conciencia. Así que mantener eso e intentar jugar, arriesgar. Mañana es un partido que nosotros tenemos que arriesgar y tienen toda la libertad los jugadores. ¿Cuándo vas a jugar bien si no es contra el campeón en su casa? Entonces sería lindo trascender mañana, es un partido difícil, pero tienen la libertad de hacer lo que les dice el cuerpo técnico, las herramientas que le da, pero que sean ellos mismos después a la hora de definir adentro. Impecable, impecable, Leo. Quieren ser jugadores míos, ¿no? Vamos para jugar mañana, ¿eh? Te dejó de decir que libertad para jugar, arriesgar, vamos para el frente. Pero pará, dentro de todo, ¿les bajás un poco ese mensaje de esto? Me hizo mucho ruido lo que acabas de decir de ¿y cuándo van a jugar bien si no es frente al campeón en la primera fecha y de visitante? ¿Se les llega así al jugador? No, no, eso ahora lo estarán viendo en algún lado, pero yo lo hablo. Obviamente le digo, lo estarán mirando por la tele a ustedes, pero te quiero decir, esa libertad la tienen de arriesgar. También la tienen en Santa Fe, pero en Santa Fe, cuando nosotros jugamos de local, también se te cierran y te cuestan más los espacios, y ya naturalmente vos tenés el compromiso. Entonces, ¿por qué no comprometerse en la cancha de Racing y decís, bueno, estamos obligados a ir a buscar el partido? Que después tengamos una estrategia, una adentro de cancha, eso va con nosotros y los jugadores, pero la audacia no hay que perderla, nunca. Nunca, fíjate, yo admiro mucho lo que hizo Defensa el año pasado, porque se animó en todas las canchas. Y vos, cuando arrancabas el torneo, mirabas los nombres y no tenía nada rutilante ni millonarios adentro de la cancha, pero fue un equipo que se plantó todo el año y peleó hasta el final. Es más, nosotros empatamos en su casa, si nos ganaban, quedaban juntos con Racing para una última final. Impecable, Leo. Mañana vamos a estar atentos a ver esta nueva naranja mecánica de todos jueguen libremente. Te estoy cargando. Ojalá que vean un buen partido, que no les haya mentido hoy. No, por favor. Van a decir, este fue un chanta noche, chamuyó toda la noche. Me gustaría que vean, aunque sea un unión atacando en algunos momentos y agrediendo a Racing también. Después el fútbol es fútbol y pasa lo que tenga que pasar. Acabas de entusiasmar a media Santa Fe, querido. Juan Pivila, te despides de ahí. Gracias por este buen rato de charla de fútbol. Abrazo, gracias. Y la última para Leo. Y reafirmando un poco esto que decías de las libertades que les das a los jugadores. Lo hablamos con vos durante el campeonato en algunos partidos. Lo hablamos con Zavala también. Había mucha libertad en el campeonato pasado para los volantes, sobre todo para los volantes por afuera. Ellos decidían cuándo cambiar de posición. Eran dos o tres jugadas y permanentemente en la cancha resolvían cuando iban por izquierda y por derecha. Esa y la otra cortita para el final. Hablaste de San Lorenzo. Te quiero preguntar cómo lo viste a Bruno. ¿Y qué hablaste con Bruno y con Mauro en este paso a San Lorenzo tan importante para su carrera? Porque los conocés de muy chicos. Bueno, primero la libertad de los volantes. Yo la aprendí cuando jugabas. Los técnicos te lo decían siempre. Y cuando los volantes llegan a gol, el equipo siempre va a pelear arriba. Cuando los volantes, perdón, hacen goles. Y si vos analizás el equipo, los campeones o los cuatro primeros puestos y ustedes hacen una lista y están los equipos que hicieron muchos goles, los volantes, los delanteros y las pelotas detenidas. Entonces son armas importantes. Y nosotros estuvimos entre los equipos del año pasado de Superliga que más llegaba a situaciones de peligro. No de gol, situaciones de peligro, presionando a los rivales, tiros libres, jugadas que cerraron cerquita. Pero Unión atacó mucho. Y después a mí cuando me hablaron por los pitón, ya me habían hablado antes, yo estaba de vacaciones afuera, me quería matar. Y me llama un dirigente de San Lorenzo preguntándome por ellos. Son dos pibes bárbaros, muy inteligentes. Son chicos que se acomodan, son versátiles a las tácticas. Ellos se acomodan en distintos lugares de cancha. Lo que le pidan, lo va a tener. Pizzi lo que le pida, lo va a tener de ellos. Mauro es más de distintos lugares. Pero llevó dos buenos elementos para el plantel, muy buenos jugadores. Y ayer Bruno jugó bien, hizo un partido bastante bien correcto. No tuvo errores, hace un gol. Pero bueno, ya yo no soy más el técnico de ellos. Así que Pizzi es el encargado de orientarlos ahora. Leo, siempre un placer hablar de fútbol. Linda charla futbolera sin darle vuelta. Sin agresividad, linda, sin pelear. Está bueno, está bueno. Un placer. A descansar, fue largo el viaje. Y agradecerte por el tiempo y que sea bueno el debut. Igual, y que veamos todos un buen torneo. Dale, chau. Chicos, Leo Madelon, el técnico de la Unión. Un placer. Chau. 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 ¡Gracias!